¡Aplausos! Acá, ¿no? Este mismo, sí. Bien, perfecto. Bueno, ¿cómo empezar? ¿Qué nos pareció? Mirá, acá, bueno, un poco hablamos, ya coincidimos los dos lo mismo. Acabamos de salir recién del cine. Tenemos el cerebro con Elton John sonando de fondo. Eso es en el lugar, no es que la pusimos en la música. Y bueno, salimos recién. La película tiene un comienzo muy copado, ¿no? Es como que es una película de terror. Y las actuaciones están buenísimas. Muy bien las actuaciones. Muy bien actuado. Está Lupita Nyong'o, que la conocerán. ¿De cuál es? Estuvo en Dos Años de Esclavitud. Esa. Estuvo también haciendo la voz de un personaje de Star Wars. Pero bueno, era la voz. ¿La cuál? De la señora que le da el sable, la alien que le da el sable a Rey en la 7. Más Raka. Ah, Más Taraka. Más Taraka esa. Más Taraka. Y estuvo en un par de películas más, pero no me acuerdo ahora. Pero bueno, sí, sí, es conocida. Sí. Y Elizabeth Moss, también es otra actriz conocida, que es la de Mad Men. Sí. Y la de, ¿no es la de Handmaid's Tale? También. Muy bien. Sí, sí. Por ahí. Bueno, y la película arranca como una peli de terror. Y hasta la mitad es un, me parece un peliculón. Estábamos todos como, wow, ¿qué va a pasar? Sí, sí, sí. No sé qué va a pasar, por dónde va, qué carajo está pasando, pero te atrapa. Sí, te atrapa totalmente y venía muy bien. Ahora, me pasó algo que la peli arranca, antes de que arranque la historia per se, tenés como dos escenas introductorias, como te muestran algo, un ratito que no sabés qué, listo, se olvida, te muestra otra cosa que no sabés qué tiene que ver, se olvida y arranca la historia. Entonces yo dije, acá va a ser un giro loco porque va a tener que meter todo esto que me presentó. Por algo nos muestran esto, ¿no? Claro, y que no venía teniendo nada que ver con eso. Entonces, bueno, la cosa es que la peli de cine es foliar, obviamente no queremos foliar nada. Da un giro que se vuelve casi hacia la ciencia ficción, que es algo que pasa en su anterior película también, en Get Out. También, sí, sí, sí. Y yo ahí sentí que cambió de género y me perdió un poco la película. O sea, es como decís vos, Andrés, por un momento pasa todo tan rápido y van de 140 minutos de película y como que algunas cosas ya sucedieron. se van resolviendo y de golpe la película cambia de tono. No vamos a espobiliar, obviamente, pero hay un cambio de tono, que lo van a notar si la van a ver, que hace que de golpe pierdas todo ese suspenso o esa tensión que venía construyendo y ya pasa a ser otro género, como decís vos, me parece. Sí, 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 totalmente. Es otra película, tranquilamente. O sea, si hubiese sido un corto que termina a los primeros 40 minutos, hubiese sido un gran corto. Sí. Pero bueno, en fin, no estaba mal igual la peli. No está mal. O sea, es una película recomendable y me parece que es un director que tiene como mucho potencial, ¿no? Es un chabón que viene haciendo las cosas muy bien. Tiene todo el tema de que es afroamericano y que siempre, por ejemplo, en esta película no es que como Grau, que se refiere al tema del afroamericanismo directamente. Exacto, exacto. Pero que los personajes sean negros hace toda una diferencia, que para mí está buenísimo. Digo, es como algo novedoso para mí. Sí, 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 porque es una familia... Esto es distinto, ¿ya por eso? Es una familia protagonista que no tiene ningún mensaje pro, digamos, afroamericano y demás. Claro, no tiene que ver con el racismo, nada. Nada que ver, pero simplemente los protagonistas son una familia afroamericana. Después vemos familias de color blanca y demás que también están. Pero digo, está bueno, porque son lindos protagonistas aparte, lindos personajes dentro de todo. Está muy bien esas cuestiones de los pibes. Sí, también. También. Y también una cosa que tiene, que parece una estupidez lo que voy a decir, pero que los personajes tengan la piel negra hace toda una diferencia en la composición. Como que hay momentos donde el tipo aprovecha que las caras no se ven casi por la oscuridad y te dan unas sombras que te pegás unos cagazos. Sí, 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 eso está muy bien. O sea, o sombras que pasan y no le ves la cara. Y vos decís, lo tengo adelante y no le veo la cara porque el lugar está oscuro y eso me parece espectacular. Sí, eso está muy bien, la verdad. Y bueno, y después cerca del final, sin spoilear obviamente, hay una sobreexplicación que bueno, le dejo a su libre interpretación, pero para mí explica demasiado también un poco las cosas de la película. Sí. Quizá de entrada es bastante absurdo todo, digamos, para que necesite explicarlo aparte. Sí, sí, totalmente. Pero sí, coincido con que es una peli que vale la pena verla, está bien. No sé si vale la pena ir al cine para verla, eso lo dijeron cada uno. Pero me parece que, bueno, sí, que es como que metieron tantas cosas que parecen dos pelis en una o... Claro, muchas ganas de contar mucho, ¿no? Sí, exacto. Como que tenía un tema que era simple y copadísimo y de golpe, no, pero también quiero contar esto y también quiero que la gente sepa de esto. Me hizo acordar, salgando a la distancia, no nada que ver, a la película de Zack Snyder, Sucker Punch, ¿verdad? Ah, sí. Es como un poco de todo lo que al nerd geek le gusta, ¿viste? Metemos esto, pero metemos mecas, y metemos, no sé, chicas con minifaldas, Zamora y ninja, y todo junto... Y hizo una licuadora que no se entiende, no es nada que ver con esta película, pero digo, me hizo acordar la mezcla en el sentido de querer meter mucho y al final terminás como contando más de una película. Sí. Así que bueno, no sé, ¿cuánto puntaje le das? Puntaje, no sé, nunca le dimos puntaje, pero creo que el puntaje está entre 7 u 8. Yo le pongo que ponerle como que mi puntaje en mi mente cuando miro una película es si me gustó, si aprobó, aprobó correctamente el 6. Ok, ok. Si me gustó y trajo algo novedoso, 7. Si ya empieza a ser muy buena, 8, 9. Consigo, consigo. Entonces está, digo, un 7 es un poco muy poco, me parece que está entre 7 y 8. Para resumirlo, aprueba. Aprueba, aprueba, aprueba. Este, una buena película, véanla, está bien. Este, no sé si conmigo vale la pena por ahí, si tienen otra mente para ver el cine, vayan a ver la otra. Sí. Por estas cosas que dijimos, pero sí, aprueba, así que bueno. ¿Nosotros? Nosotros. Nosotros no, nosotros no. Nosotros es la película, ¿eh? Claro, sí. Atento. Bueno, nada, gracias por invitarme a Nerdopremier. No, por nada. Es mi sueño estar acá en algo de Nerdomancers, así que hoy lo cumplí. Sos parte de Nerdomancers. Ay, qué divertido. Y ahora nos vamos bailando este tema. Vamos. La película. No, no. No, no. No, no. 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 ¡Suscríbete al canal!